¡Yo soy! A ver, de regreso de esta pausa, estamos con Marcela, que es Gloria Trevi. ¿Cómo estás con algo, una faja, alguna cosa? ¿Cómo has hecho para bajar de peso tan rápido? No, bueno, esto sí es un corsé que ayuda, ¿viste? No, sí, ayuda, pero sí, estoy no comiendo gracias a Corpus Spa, que me está haciendo masajes. A todo el mundo que se ha puesto, es como una... Todas las amigas han dicho, ¿sabes qué vas a bajar de peso? No me dejan comer, estoy haciendo todo lo posible. Muy bien, qué bárbaro, se nota la diferencia. Pasamos inmediatamente a nuestro jurado, Maricarmen puso cara de preocupada cuando yo le pregunté, pero le hago la consulta ahora y deme su opinión, por favor, sobre el trabajo de Marcela. Esas cosas no se preguntan. No, pero quería aclararlo porque se nota la diferencia, está súper linda. Tienes solamente que decirle, estás hermosa, nada más. ¡Estás súper hermosa! Y efectivamente, Marcelita, estamos viendo tu progreso también físicamente. Muy bien, vocalmente extraordinaria, tu fuerza, tu energía, te felicito, estás cada día mejor. Muy bien. Muchas gracias, Maricarmen. Fernando Armas, lo escuchamos. Bueno, felicitaciones por la evolución, de hecho, que ha mejorado de gala a gala. Y mucho mejor en los graves que en el vibrato. El vibrato creo que Gloria Trevi lo tiene más marcado y ahí hay que trabajar un poco más, pero de todos modos ha sido una buena presentación. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Pero no comes nada o qué? Yo dije, pura agua, ya ni la lechuga la iba a comer. Estoy en pura agua. Ok, muy bien. Ricardo Morán, lo escuchamos. Me parece muy bien que estés entregándote completamente al proceso de transformarte en Gloria Trevi porque está dando resultados. Y que sirva también esto de ejemplo porque a veces el público no tiene una conciencia clara de lo que implica ser un actor o un cantante o un artista. Es un sacrificio que no tiene comparación, es el sacrificio de un atleta. Hay que bajar de peso, subir de peso, pintarse el pelo, cambiarse de look, cambiar de posición, entrenar, dedicarse toda la vida a una sola cosa y es ser mejor en lo que uno hace. Y esta entrega que estás demostrando está funcionando. Muy bien la voz, muy bien el desplazamiento escénico. Me ha gustado mucho la presentación. Te pediría un poquito más de carraspera, un poquito más de ronquera en los coros que es donde más se nota. Pero por lo demás está muy bien el avance. Felicitaciones. Muchísimas gracias, señoras del jurado. Le pido que por favor tome asiento, ingrese a www.yosoy.pe. Vámonos al backstage con Karencita Schwarz. Adelante. Mes de patria y estoy al lado de nuestro Zambocabero. La primera semana fue el favorito, luego a punto de irse de Yo Soy. Ahora qué cosa nos espera con el Zambocabero en Yo Soy. Contigo Perú. Así de simple. Así, para Ricardo Junior, mi hijo, con mucho cariño por su cumpleaños y toda la gente de Comas. Listo, a posición, Zambocabero. Qué orgullo, y justo ahora que es julio. Contigo Perú. Contigo Perú. Vamos a recordar a nuestro Zambocabero, el original. Adelante, por favor. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos el norte, el ser. Señoras y señores, con ustedes, el Zambocabero. Yo soy el Zambocabero. Aplausos. 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 A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. No te compliques, con pomarola es más fácil. Molitalia sabe que el tiempo es mejor compartirlo en familia. Por eso selecciona por ti los mejores tomates para preparar la salsa de tomate pomarola. Lista para que la uses sin complicaciones. Muchísimas gracias, pomarola. Muy bien, de regreso con Yo Soy, Arturo Zambocabero cantando. Ahora vamos a escuchar lo que nos tiene que decir nuestro jurado. Comenzamos esta vez con el señor Fernando Armas. Lo escuchamos, Fernando. Bueno, definitivamente el Zambocabero, su corpulencia, toda esa humanidad hermosa, llenaba el escenario. Usted tiene esa humanidad, esa corpulencia que hace que nosotros identifiquemos ahí al Zambocabero. Pero definitivamente yo hasta ahora no le encuentro la voz del Zambocabero. Usted canta con sentimiento, canta con todo el amor, como lo puedo cantar yo contigo, Perú, y como podemos cantar todos los peruanos. Pero la voz del Zambocabero era la voz del Zambocabero. Muchísimas gracias, Fernando. Mari Carmen Marín, la escuchamos. Hoy he sentido esa transición, la búsqueda de querer encontrar la perfección de su personaje vocalmente. Pero siento que el camino no ha sido el indicado. Esos vibratos, si bien él los tenía, no han sido parecidos a los que hacía él. Hemos perdido hoy el personaje vocalmente. Lo siento mucho. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Ricardo Morán, lo escuchamos. Señor Ricardo Trujillo, usted es un buen cantante. Realmente escucharlo cantar sobre todo esta canción que a nosotros nos emociona mucho. Es un placer. Sin embargo, el concurso es de imitación. Entonces, al margen de que usted sea un buen cantante, tenemos que ver dónde están realmente las semejanzas. Sabemos que la cosa, la actitud corporal la tiene al bajar la escalera, al caminar, al sentarse. Ahí estamos. Todavía quisiera verlo, echarse un poquito más para atrás y poner el micro acá en el pecho, un poco como lo hacía el Zambocabero. Y que en esas notas altas el vibrato venga de la mandíbula, al mover la boca como lo hacía él. Siento que hay varios detalles que todavía no los veo. Que hay que conseguirlos. Las cosas que ha conseguido son las mismas que le vi la semana pasada. Hoy día necesitaba más. Y creo que usted puede hacerlo. Necesito conseguir todos esos detalles adicionales para que realmente sea el Zambocabero. Muchísimas gracias, señores del jurado. Le pido que, por favor, tome asiento. Ingrese a www.yosoy.p. Vote por su favorito. Evite que se vaya eliminado. Vámonos al backstage. Donde está Karen Bandida Schwarz con el siguiente participante. Que... Por si ustedes no lo saben, ansiaban quién viene. ¡Axel Rose! Gracias, bandido. La gente te reclama. Pero a mí me da un poquito de miedo a veces preguntarle a este caballero algo porque no sé qué cosa me va a decir. ¿Eres así? La gente me pregunta en la calle, ¿cómo es Axel Rose? ¿Es irreverente? ¿Es parte del show? ¿Cómo eres? Es parte del show. Ahorita no estoy tan agresivo porque ni tan así mala onda porque va a ser casi una balada la que viene ahorita. ¡Uf! La que me salvé. Oye, pero vas a estar acompañado de casi tú a tu banda. Sí, varios de los integrantes y unos amigos músicos. ¿Preparado? Claro. Como siempre, Axel Rose, a posición. Así, así es siempre. Oye, la que me salvé, Adolfo, Axel Rose. Y yo soy. La que se salvó. Estuve en el backstage hace un momento y me di cuenta que Axel Rose ha venido realmente y con toda la banda. Es decir, con todos los Guns N' Roses. Incluso vi a Slash ahí. ¿En serio? Estaban todos ahí. ¿Quieren verlo? Después de este corte comercial ya regresamos con la presentación de Axel Rose. De regreso en Yo Soy. Preparados para escuchar al último participante antes de la primera eliminación. En Yo Soy. Así que vamos a recordar al verdadero Axel Rose. Adelante. En Yo Soy se presenta... ¡Axel Rose! ¡Axel Rose! Yo Soy Axel Rose. ¡Axel Rose! ¡Axel Rose! ¡Axel Rose! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi pregunta es, ¿está usted mejor de la garganta hoy día? No, en realidad no. Ah, ¿no está mejor de la garganta? Tengo una picazón asquerosa que va horrible, horrible, pero no importa, yo puedo. Ok, muy bien. Estamos preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado. Empezaremos esta vez con el señor Ricardo Morán. Lo escuchamos, Ricardo. Muy bien, una muy buena presentación. Hay algo que no me terminó de convencer, sin embargo, en la primera mitad. Creo, no sé si tenías un problema de retorno o algo pasaba ahí con la voz, que yo sentía que no estabas poniéndole todo. No estoy hablando de que la canción es una balada y es lenta y por eso la energía es un poquito más baja, pero había algo ahí que no me estaba cuadrando. No sé si es que la voz no estaba exactamente igual o qué, pero en el momento en que te vas para arriba ha sido muy bueno, ha sido impecable. Ese es tu fuerte. Creo que tienes que trabajar un poco más lo otro. Por lo demás, bastante bien. Hay temas de pronunciación en el inglés que aquí y allá hay que revisar. Te sugeriría que lo revisarás con mucho detalle porque la pronunciación en el inglés es muy importante. Muchísimas gracias, Ricardo Morán. Fernando Armas, lo escuchamos. A esa primera parte un poquito más de peso en la voz, desnote más madura, simplemente. Después usted es un artista y extraordinario rockero y gran imitador de Axl Rose. De hecho que va por buen camino. Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Mari Carmen Marín, la escuchamos. A mí me encantó tu presentación de comienzo a fin. Muy bien hoy. Qué importante son los silencios en una canción y tú los has respetado muy bien. Qué facilidad que te vas del grave al agudo, limpiecito. Muy bien, te felicito, vas por muy buen camino. Muchísimas gracias, señoras del jurado. Le pido que por favor tome asiento, mientras que yo les cuento algo muy importante. El otro día vi que uno de estos chicos que hacen piruetas en la calle interrumpió su acto para ayudar a una señora mayor a cruzar la pista. Eso me hizo pensar que debería haber más personas así, porque, como dice Coca-Cola, no necesitamos tener superfuerza para ser héroes. Solo tenemos que hacer lo correcto y volver a jugar a que el mundo nos necesita. Destapa la felicidad con Coca-Cola. ¡Gracias! 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 Muy bien. Muchísimas gracias, Coca-Cola. Estamos de regreso aquí en Yo Soy. Les cuento que así como el día de ayer se presentaron cinco participantes y se irán dos. En estos momentos debemos elegir a uno de ellos, quien se retirará en esta primera mitad del programa. Porque lo que viene a continuación es la eliminación. La eliminación llega gracias a Pomarola de Molitalia. Muy bien. De regreso, le pido por favor a los participantes que tomen sus lugares y les cuento a todos ustedes que tengo en mi poder el sobre conteniendo el nombre del favorito o favorita Pia Web. Ustedes, desde sus casas, desde sus teléfonos, desde cualquier lugar votaron por su favorito o favorita. Esa persona pasará inmediatamente a la segunda mitad de este programa y demostrará sus talentos con esta segunda canción. Pero uno de ellos será eliminado. Mi pregunta es, ¿acaso será Laura Pausini? De pronto, Axel Rose. En esta oportunidad será José José. Tal vez el eliminado sea el Sambo Cabello. O Gloria Trevi. Cinco grandes participantes, cinco talentos. Uno se va en este momento y otro se tendrá que ir hacia el final de este programa hoy día mismo. El elegido o la elegida por la web está en mi poder. Una vez nombrado, se resetea absolutamente todo y comenzamos desde cero. Es decir, ustedes deberán comenzar a votar nuevamente por su favorito en esta segunda mitad del programa. El elegido o la elegida de la web. Favorito o favorita es.